Y vamos a dar comienzo a esta decimapinta jornada Viva Jumbre del Medio Ambiente. Para los que no me conocen, soy Pablo Gau, el director de Futuro Fustentable. Y la verdad que es una alegría, después de 15 años, poder volver a estar acá. Y estar con todo el ambiente general, con la gente de gobierno, con las empresas. Y por supuesto, también con estudiantes que nos acompañan. Buenos días, mi nombre es Eduardo Ricciuti, soy presidente del CIAMSE. Empresa pública, muchos accionistas son el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia. Y estamos muy contentos de participar hoy de este evento. Un evento en donde se ha comprobado recién en la apertura la presencia de otros funcionarios nacionales, provinciales y de la ciudad autónoma. José Luis Inglese, ingeniero sanitario, más de 45 años envuelto en los temas de saneamiento y medio ambiente. Y desde enero del 2016, presidente del directorio de la empresa AISA Sociedad Anónima, que es la concesionaria de los servicios de agua y saneamiento del área metropolitana de Buenos Aires. Yo soy Pablo Beresi Artúa, soy secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación Argentina. Estuvimos recién compartiendo un panel en el marco de esta jornada por el Día del Ambiente. Y en ese panel estuvimos haciendo una revisión del grado de avance de uno de los principales proyectos y obras que está llevando adelante la Argentina actualmente, que es el sistema Riachuelo. Mi nombre es Viviana Barila, soy jefa de sustentabilidad de Metrogas. Estoy participando hoy de la jornada de Futuro Sustentable. Me parece que es un espacio sumamente importante de difusión de temas tan significativos para la sociedad, en la cual involucra a la sociedad civil, a las empresas y a los organismos de Estado. Creo que es un tema que nos convoca a todos y que todos tenemos algo para hacer y para decir. Mi nombre es Vanessa Vázquez, soy jefe de sustentabilidad de Cervecería y Maltería Quilmes. Estamos en la 15ª Jornada Argentina Sustentable, compartiendo acerca de nuestra estrategia de negocio y cómo es la articulación con los objetivos del desarrollo sostenible. No tenemos ninguna duda que lo más importante de nuestra agenda es ambiente, pero mucho más relevante es desarrollo sostenible. Porque entendemos que el día que tengamos desarrollo sostenible, no vamos a tener necesidad de defender el ambiente, porque el desarrollo, si es sostenible, lo defiende, lo integra, lo respeta, lo incluye, pero el desarrollo sostenible es mucho más que una agenda verde. Y esa agenda de desarrollo sostenible tiene 17 objetivos, 169 indicadores, y tiene una vinculación global que hace que la Argentina no invente la rueda, sino que cumpla las normas, que es otro cambio cultural. O sea, que nosotros estemos apegados a la ley y cumplamos las normas, es contracultural. Cuando vos trabajas con ganas y con responsabilidad, me parece que se puede creer en este país con todas sus vicisitudes, pero la verdad se llega al objetivo. Y ese objetivo es, hoy 15 años, hoy lanzamos Futuro Sustentable TV, en una nueva dimensión. Repensar y pensar. Y la verdad, tengo 50, cumplí hace unos días, y a veces no tenemos tantas ganas de pensar y repensar. Pero el día a día nos obliga a pensar y a repensar en un país mejor. Pero lo bueno es que le tengamos que dejar algo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero sí, el valor y la ética. Rescato eso que recién rescataba el Secretario de Ambiente. Y en ese sentido tenemos un diálogo confiable y sincero. Que eso es lo que uno construye como sociedad a futuro. Ser sinceros. Por favor, para construir un país mejor para nuestros hijos, seamos éticos y sinceros. No nos queda otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!